Equipo de la semana interesante, ¿no? ¡Siii! Tengo que reconocer que si no fuera principalmente por Agüero y por Cristiano Ronaldo El resto es como medio pelito Firmino, interesante, pero hasta ahí Por eso no hay mucho más que decir que Cristiano Ronaldo, Agüero o Firmino Son los que me ilusionan casi, casi no tanto Como la vuelta del Kun Agüero independiente Que lindo sería que vengas el año que viene Agüero No aguanto más A lo largo del video voy a estar abriendo sobres de Ip asegurados Y también voy a ir abriendo estos sobres Que estoy teniendo, que me encontré, que dieron en la cuenta Por esto del año perro, del año chino perro O no sé exactamente qué Pero antes de comenzar, sí, antes de comenzar Me voy a abrir algo en FIFA Jackpot Y voy a arrancar directamente al hueso Como les gusta a ustedes, ¿con qué? Con uno de Totti asegurado Bien, el narigón croata Que Argentina va a tener que enfrentar en el mundial Y debo reconocer que a esa selección le tengo muchísimo respeto Un millón ciento sesenta y cinco mil monedas No está mal Claro, digo que no está mal porque el Pato vale ochocientas mil monedas De las cuales podría abrir otro Pero no, me voy a abrir uno de los íconos Vale seiscientas ochenta mil monedas Con monedas no, con los FIFA Jackpot Points De Zaylín nos cubre Nos cubre el profit del sobre Bien con ese Rakitic de treinta mil monedas Lucas, Borja Valero Ochocientas siete mil monedas Me quedan diecinueve mil points Por lo cual voy a abrir uno último de estos Y a ver que otro Totti paqueo por acá Bien con Otamendi, bien con Bonucci Bajamos un poquito la cantidad de monedas ahí Pero igualmente Tenemos un muy buen pack De seiscientas treinta y cuatro mil monedas Acá en este específicamente No hemos ganado Pero quedé caliente Porque ustedes me conocen Y voy a abrir uno con monedas Arriba de las seis ochenta ¿Cuándo cae mi icono viejo? Un millón de monedas Con el pájaro Hernández En su mejor En su época más gloriosa Quiero que me pongan en los comentarios ¿Dónde jugó el pájaro Hernández A mis suscriptores de México En su época más gloriosa? O sea, esta carta ¿Qué época representa Hernández? Los quiero leer porque juro que no lo sé Bien con Firmino Doscientas cincuenta y cinco mil monedas Profita el carajo más El troll El troll de Ronaldo También me sale acá Trescientas veintitrés mil monedas De total valor El sobre vale ciento veinte mil Por lo cual Doscientas y pico de acá Por arriba Buscando otro icono A ver, a ver, a ver Increíble Increíble Ese Matié Prime de noventa y uno Que dicen Que esa carta Dentro del FIFA Es casi Dios Porque el Dios Es argentino Maradona ¿Cuándo vendrá Maradona Prime? Me pregunto Amigos, ya saben Toda la información de FIFA Jackpot La encuentran en la descripción Mucha suerte Si van a probar suerte En estos packs Después recuerden que Para pasarse monedas Sean cuidadosos No máximo De cincuenta mil monedas por día Para evitar cualquier tipo de problema Vamos a comenzar por acá Sobre de dos jugadores Uno único O sea, acá no puedo esperar mucho Pero en aquel sobre Me ilusiono con paquear algo lindo Porque es un sobre de cincuenta mil A ver acá Era obvio Nada de nada de nada Lo salteo Y así como Montero como está Lo voy a descartar Absolutamente todo Este podría valer algo ¿Eh? Me lo mando para el club Me lo mando para el club Y ahora sí A ver si paqueamos algo En estos sobres medios choripanes Que nos envió Yeport A ver si cae algo Panel Me parece que sí No es if No es if Y estoy en condiciones de confirmar Que tampoco es lo que esperaba Acá para serte sincero No espero una gran cosa Pero vamos calentando la máquina Para cuando llegue el momento Abrirlo en mi principal Español MC Kikito Cazorla No está mal Medio ochenta y tres Obviamente quiero algo mejor Pero no está mal A ver, a ver, a ver Quien acompaña a Kikito ¿El chavo? No Manzukic Bardi Y para de contar Todos jugadores de oro Y especiales A ver hay lucecita hermosa A ver si termina de ser hermoso Me la saqué La rompí con Leguan De noventa y uno hermano Y con la del rojo Para quien no conoce El presente brillante De, de, de De Y si dejas de bufarle un poquito Tenés razón Me voy a callar por las dudas Hoy sería suplente Porque delante Estaría Shiglimovich A ver Vi la andera polata Y dije Que hijo de puta este pise No Ahí vino Vino Leguan Me vuelvo automáticamente crazy Bien Leguan Y a ver quien acompaña Un if Que caiga un if No De noventa y uno Pasamos a ochenta y dos ¿Qué te costaba un ochenta y siete Ochenta y ocho Ochenta y nueve A ver acá No hay luz ¿Costa no hay luz? No hubo Tres sobres asegurados De este equipo de la semana Mínimo Un Firmino Y Sport Para arriba Treinta artículos Todos ellos jugadores Todos únicos Este es un sobre De ciento veinticinco mil Si este video Llega a pasar la cifra De quince mil likes Los mejores jugadores Que habrá En todos estos packs Armo un equipo Y me lo juego Vamos a ver Megasobre Megasobre por acá Los mejores jugadores Que me vayan saliendo A lo largo de esto Me lo juego En un próximo video Si llegamos a los quince mil likes Viviano No les va a tentar Un carajo A mi tampoco La verdad Vamos por acá Equipo de la semana Quince mil likes Y me juego Todos los papusas Que vengan acá Me la juego Y de la semana Cuna güero Por favor No español Portero Del Sevilla Récord 84 No está mal Con su media No está mal Me va a servir Para algún que otro SBC Pero no es lo que quiero A ver a ver Acá quien viene Mi capitán El que siempre Idolatré Y voy A idolatrar Pero me crees Y te digo Que me había olvidado De que estaba acá Y dije Me toca Agüero No lo puedo creer Como puede ser Este amague Una linda carta Para lateral argentino Pero me comí El amague Del cum Agüero La que lo parió Otro sobre De la semana Por favor No quiero troll Portugués DC O argentino DC A ver si tengo suerte A ver A ver A ver A ver A ver A ver Español Portero Como puede ser Que me toque Son tres Y me tocan dos Iguales De 10 y 84 Dejate de joder Y es por Dejate de joder Ahora si Sobre el 125 mil Icono Bomba Y Ronaldo O por qué no Messi Con todos los Messi Cubo esta semana Vamos a abrir este pack Vamos a ver Cómo nos va Recuerden Quien no esté Suscripto Suscribirse Activar la campana De trollon Trollon A ver E-Sport Salga lo que salga Quiero sonreír A ver Es Martín No 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 Medio 88 Ojo Ojo Igual Muy por detrás Del 91 De legua Al menos Al menos A ver Quien acompaña A tiaguito Bueno 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 Y esto ya no Pero ese Tiaguito Rico 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 Que está acá Es muy bienvenido Para un SBC Futuro Amigos Ya saben Si este video Supera los 15 mil likes Me juego Lo que obtuve Que no es mucho Y agrego algo más Que pueda ser interesante Para jugar en un descarte Nos vemos en el próximo video Chau chau Número Google